La Casa Blanca ha anunciado que impondrá este viernes una nueva batería de sanciones contra bancos rusos y contra sectores clave para los ingresos de Putin como el tecnológico y el de defensa. Bienvenidos. Por su parte la Unión Europea tiene el mismo objetivo pero no se pone de acuerdo. Y es que los países del bloque comunitario fueron incapaces este jueves de cerrar un pacto sobre el décimo paquete de sanciones contra Rusia. El único punto que impide el acuerdo es el posible veto a la comercialización con Rusia de goma sintética. El resto de medidas ya pactadas suponen el veto a 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos. También se incluirá en la lista de sancionados a un centenar de individuos y empresas rusas a quienes se congelarán sus activos la Unión Europea y se les impedirá entrar en cualquier país comunitario. En el último año la economía rusa se ha transformado en una economía que ha perdido a sus principales socios comerciales y languidece bajo sanciones internacionales. Pero ¿ha tenido el efecto deseado el asalto de Occidente a las finanzas rusas? Más de 30 países han impuesto sanciones económicas a Rusia desde su invasión a Ucrania. Estas comprenden el bloqueo de transacciones financieras, la suspensión de exportaciones de productos clave y una importante reducción de sus importaciones energéticas. Esto ha tenido un descomunal impacto en la economía rusa, aunque resulta difícil determinar en qué medida exactamente. El FMI afirma que este año el PIB ruso crecerá un 0,3%. Pero sus datos se basan en fuentes rusas, las mismas que afirman que su economía se contrajo solo un 2,1% el año pasado. El FMI y el Banco Mundial no lo dicen, pero no tienen idea de cuánto importa y exporta Rusia realmente. Rusia dejó de reportar en el segundo trimestre de 2022. No sabemos nada sobre sus inversiones extranjeras directas ni sobre ninguno de los valores que ambas instituciones exigen. Lo único que reciben son cifras inventadas. El presidente Vladimir Putin emplea las cifras de crecimiento para reafirmar su apoyo y restar importancia a las sanciones. La economía y el sistema de gestión ruso resultan ser mucho más fuertes de lo que Occidente pensaba. Gracias al trabajo conjunto del gobierno, el parlamento, el Banco de Rusia, los gobiernos regionales, las empresas y los trabajadores, hemos asegurado la estabilidad de la situación económica, protegiendo a los ciudadanos y sus empleos, previniendo la escasez en los mercados y apoyando al sistema financiero. Varias compañías extranjeras salieron del mercado ruso desde el comienzo de la guerra, aceptando las pérdidas que esta medida pudiese suponer. Entre estas se cuentan tanto compañías estadounidenses como europeas. Por otra parte, el equipo de Jeffrey Sonnenfeld, catedrático de la Universidad de Yale, también ha detectado más de 240 empresas que no tienen reparos en continuar con sus operaciones en Rusia, como la alemana Siemens, HealthInners o la aerolínea Air China. Sin embargo, la salida del mercado ruso no siempre conlleva que las empresas involucradas pierdan dinero. Por ejemplo, Royal Dutch Shell, BP o Exxon se retiraron inmediatamente y por completo. BP perdió con ello 9.000 millones de dólares, pero posteriormente saldría beneficiada, obteniendo casi dos veces y media esa cantidad en los mercados financieros. De modo que finalmente no les costó nada. Al hacer una inversión, uno no tiene en cuenta su coste, sino los beneficios que ésta reportará. Y estos superaron en mucho la inversión al mejorar su reputación como empresa. Hacer negocios en Rusia en la actualidad no es una decisión inteligente. Tras un año de guerra, la economía rusa podría no ser tan resiliente como el Kremlin afirma. Cambiamos de tema. Sam Bankman-Frit, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, se enfrenta a nuevos cargos penales, esta vez relacionados con donaciones políticas. El directivo ya había sido acusado de blanqueo de dinero, fraude de los mercados de valores y financiación ilícita de campaña. Además, desviaba dinero de sus clientes a su propio fondo de inversiones. Ahora los fiscales le acusan de realizar más de 300 donaciones políticas para influenciar en la regulación de la criptomoneda en el Congreso de Estados Unidos. Pues vamos a conocer las repercusiones de esta noticia con Ana Nieto, analista financiera en la Bolsa de Nueva York. Ana, mientras se suman cargos contra Sam Bankman-Frit, los supervisores bancarios de Estados Unidos alertan de los riesgos de los criptoactivos. ¿Cuál es el mensaje? Sí, la Oficina de Supervisión de la Moneda, el Fondo de Garantía de Depósitos y la Reserva Federal han emitido hoy un comunicado en el que advierten a la banca de que tienen que ejercer una gestión de riesgos muy afinada con respecto a todos los criptoactivos que tengan. El objetivo es evitar vulnerabilidades en un sector en el que hay muchos riesgos, entre ellos el del fraude, como se ha visto con este caso de FTX y otros tantos. En particular, los reguladores lo que quieren es que haya mucho cuidado con dos tipos de depósitos, los de las criptofirmas, porque hay mucha volatilidad en el sector y puede dar riesgos a problemas de liquidez, y también los depósitos de las criptomonedas estables. Básicamente, los reguladores lo que dicen es que no tienen que dar por sentado que estas criptomonedas sean totalmente estables y también hemos visto en el pasado problemas como estos. Los reguladores se han pronunciado por segunda vez en dos meses con respecto a las criptomonedas. Ya en enero emitieron otro comunicado diciendo que no pueden ni prohibir ni disuadir de que se hagan operaciones con criptoactivos, pero sí han recomendado que se vigilen porque muchas de las operaciones no son consistentes con una práctica sana de la banca. Y Ana, también este jueves el FMI se ha sumado a quienes piden que se redoblen las cautelas. Se ve con buenos ojos la tecnología blockchain, pero se desconfía de los criptoactivos. ¿Qué aconsejan? Sí, efectivamente. Con respecto a la tecnología, el FMI dice que puede ser muy útil para la gestión de los pagos internacionales y en general para el sistema financiero. Pero con respecto a las criptomonedas ha advertido que ha sido una fuente de mucha decepción para muchos de los inversores que se han visto afectados sobre todo por el fraude. En este sentido, el Comité Ejecutivo del FMI estudió a principios de este mes un documento en el que se hablaba de los riesgos, tanto monetarios como fiscales, como de evasión de capitales de las criptomonedas. Y ha emitido un comunicado para que haya una política coordinada a nivel internacional con nueve puntos. El primero de ellos es el más llamativo. Para garantizar la soberanía nacional y la estabilidad de las naciones, pide que no se haga a estas monedas monedas de curso legal o que se oficialicen. Es algo que ya ha hecho en otras ocasiones antes de establecer estos criterios con El Salvador, a quien ha percibido en muchas ocasiones de que se desvincule del riesgo de las criptomonedas. Ana Nieto, gracias por estar con nosotros. Y aquí en Europa, la Comisión prohibió este jueves a sus empleados instalar la aplicación china de intercambio de vídeos TikTok en sus celulares oficiales. Desde la institución afirman que la medida busca proteger al Ejecutivo europeo contra amenazas de ciberseguridad, aunque no se informó si ha habido un riesgo concreto. La Comisión Europea sigue así los pasos de Estados Unidos, donde el Congreso prohibió a legisladores y empleados instalar la aplicación en sus teléfonos oficiales. Por su parte, TikTok calificó la prohibición de equivocada. Ampliamos ahora este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, TikTok ha crecido como la espuma en los últimos años. Acaba de anunciar nuevos planes para Europa, pero las cosas se complican. ¿Cuándo entrarán en vigor las restricciones para los empleados de la Comisión y cómo se asegurarán el cumplimiento? Hola Belén, ¿qué tal? Pues será en marzo, para ser más exactos, el día 15 de marzo, cuando los empleados de la Comisión Europea y también hemos sabido del Consejo de Europa tendrán que borrar la aplicación TikTok de los teléfonos que son de la Unión Europea, que lo utilizan para el trabajo, o también, esto es importante, los teléfonos personales en los que tienen algún tipo de aplicación que también utilizan para la oficina, para el trabajo. Esto ha debido de ser un jarro de agua fría para TikTok, porque hace tan solo unos días, el pasado viernes, anunciaba que quería construir dos nuevos centros de datos en la Unión Europea, aparte del que ya existe en Irlanda, una forma de acercarse más a las autoridades europeas y convencerles de que los datos de los usuarios, de los clientes, se procesan aquí en Europa. ¿Cómo las autoridades europeas van a asegurarse de que los funcionarios no utilizan TikTok? Es algo de lo que todavía no tenemos detalles, pero seguramente antes de ese día que les comentaba, el 15 de marzo, habrá más detalles, si el uso de TikTok podría llevar a algún tipo de infracción laboral. Y José, TikTok es muy popular entre los adolescentes. ¿Qué peso tiene el mercado europeo para TikTok y cómo podría haberse perjudicado el negocio si las restricciones van a más? Claro, bueno, sabemos que aquí en Europa, en la Unión Europea, hay unos 125 millones de usuarios activos mensuales de TikTok. Si ampliamos un poco más el foco, incluimos también al Reino Unido, vemos que las ganancias, como tú decías, Belén, antes, han subido como la espuma. En el año 2020 eran de tan solo 172 millones de dólares. En el 2021 se multiplicaban por 6. TikTok facturaba unos 990 millones de dólares. En los mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, TikTok todavía no vende productos o, por ejemplo, no actúa como una especie de Amazon, también enviando los paquetes. Pero hay algunos reportes de prensa que apuntan a que en algunos mercados la intención sería expandirse en estos nuevos sectores. Claro, si empiezan en Europa a poner más restricciones, pues TikTok no podría expandirse en este sentido. Muchas gracias, José David Navarro, por estos detalles. Por último, ministros de Finanzas y representantes de los bancos centrales de las 20 economías más grandes del mundo se reunieron en Bangalore, la capital tecnológica de la India. Los problemas de la deuda mundial y los riesgos de eventuales suspensiones de pagos se encabezan en la agenda. India quiere pedir a los países acreedores, entre ellos a China, el mayor del mundo, que aplique un fuerte recorte a sus préstamos. Varios países del sur global han visto comprometida su capacidad de pago de la deuda a causa de la inflación que se disparó tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Punto y final de este informativo económico. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un rato. Ahora sigan con DW.